Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco tu historia, tiene que ver con, para resumir, vos estás en pareja, no sé si casada o simplemente en pareja, con el hermano de Reina Rich, Sander. Sí, yo convivía con él, conviví dos años con él, y bueno, fruto de ese amor y de esa relación, nació mi hija, mi bebé, Reina, que es mi hija más chica de ambos, porque él es papá con otra pareja y yo también, tengo otros hijos. Bueno, nosotros empezamos a llevarnos un poco mal a partir de, digamos, hubo un par de flaqueos durante el embarazo, pero se fue definiendo como más mala la relación. ¿Qué son flaqueos? Bueno, inestabilidad, perdón. Pero que de trato. De trato. De maltrato, eso es lo que, o él te hizo algo, te mintió, te traicionó. No, no, no. Me parece que hasta que nosotros nos separamos no hubo traición. ¿Tenía una relación extensa? No, fueron dos años de mucho amor intenso y a la vez hacíamos como muchas, demasiadas cosas juntos, inclusive figuramos en una lista de candidatos a diputados, ambos. Yo lo ayudé, les junté los avales, todo, porque él quería realizar un proyecto. Yo cuando lo conocí a él no tenía ni para invitarme un café. Esto se lo digo porque han surgido un montón de comentarios que yo con él estuve por interés, interés de no sé de qué. Yo hace cuatro años y medio que vivo acá, en Buenos Aires, me la jugué sola porque soy huérfana desde muy chica, soy la mayor de cuatro hermanos y siempre banqué a mis hermanos, los ayudé en lo que pude. Me desprendí porque necesitaba hacer mi vida, me desprendí de mi provincia, me desarraigué, me dolió muchísimo, me dolió muchísimo eso. ¿De qué provincia? De Catamarca. Inicia acá y lo conociste a él rápidamente. No, lo conocí a él a los dos años y meses de ya vivir acá. ¿Vos tenés más hijos? Sí, sí, sí. Y mis hijos están en Catamarca, están contenidos, ellos están bien, ellos... Mi hijo mayor de hecho me llamó ayer llorando un poco en la videollamada, qué mamá que te pasó, porque ya esto apareció en el programa de Más Curosano. Bueno, también se ha dicho como que yo estoy buscando fama, yo no necesito buscar fama, necesito sí protección, de hecho estoy con botón antipánico. ¿Cuándo fue que pasó el episodio de, digamos, no sé si fueron varios, pero por lo menos el último, porque ahí te vemos todavía una marca en el brazo, muy fuerte, o sea que eso no fue algo sin querer, entiendo yo. No, no. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Fue la última vez que nos vimos, fue el jueves pasado. Yo no quería hacer la denuncia, no quería porque todavía hay un afecto de mi parte hacia él, porque tenemos a una bebé que es muy chiquita, pero esto se venía arruinando, también quiero dejar expreso por parte de su madre, que hubo una presión muy grande ahí desde hace mucho tiempo, yo lo sentí desde mi perspectiva, porque quizás cada uno tiene su realidad que es relativa a la que los demás pueden llegar a ver. Dame un minuto, tenemos que hacer un corte porque hay que cumplir con los cortes y ahora continuamos con este testimonio de Sofía, donde cuenta que vive una situación familiar que es realmente espantosa.